Doctor de Más Allá de los Monstruos, él es egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor de la Universidad de Hullingán, y lo está presentando al libro justamente allí en el Imperio del Sur, en Río Cuarto, y tiene el gusto, y tenemos el gusto nosotros en realidad, y tenemos la fortuna de que nos atienda, porque sé que está con presentación dentro de muy poquitos minutos, así que los saludo ya mismo. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Buenas tardes y un saludo a la audiencia, y por supuesto un placer estar en contacto. Bueno, Matías, Más Allá de los Monstruos se presentó esta mañana en la universidad, hoy hay otra presentación también a la tarde. Comencemos a hablar de este libro que trata sobre la realidad política de América Latina en un día muy importante, al cual también vamos a ir seguramente en unos minutos más, pero hablame del libro ahora. El libro, el libro Más Allá de los Monstruos, es una copilación de alrededor de 20 artículos que realizamos junto con el analista internacional vasco, pero también de nacionalidad boliviana, Cato Arconada, que recopila una serie de reflexiones sobre la actual situación mundial y regional en su conjunto, y una serie de artículos de coyuntura de más de un país de la región, de alrededor de unos siete países de América Latina, un libro de debate, un libro de articulación y un libro de reflexión. Y cuando hablamos del Más Allá de los Monstruos, en realidad la invitación del libro a la reflexión y al debate, más allá de los monstruos y de las monstruosidades que se nos aparecen en las noticias internacionales, cuando, por ejemplo, hablamos de personajes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro o como la ultraderecha europea. Ese es el desafío, pensar más allá de los monstruos las transformaciones que ha estado experimentando el sistema económico a nivel mundial, que ha estado experimentando las sociedades a una escala global a partir del proceso de transnacionalización y financiarización de las economías. Esa es la apuesta y el desafío de un libro que apunta a un debate de situación, más de película y de coyuntura, más de las fotos que estamos viviendo en la región. Me interesa y me gusta el título porque a veces uno cuando piensa en estas figuras, especialmente el que tenemos bien cerca, que es Bolsonaro, lo ponemos en la categoría de monstruos y cosas así, y en realidad no estamos dando cuenta de que son personas, porque quizá a veces ponerlo en categoría de monstruo o de loco, en realidad lo que estamos haciendo es sacar un poco el nivel de discusión y evitar ir a la profundidad del análisis con respecto a estas personalidades que nos espantan bastante, y eso es cierto. Exacto, la apuesta del libro es pensar que atrás de las personas lo que se están poniendo en juego son proyectos políticos estratégicos, y efectivamente es de estas monstruosidades a las que podríamos sumar a Lenín Moreno o a Sebastián Piñera en Chile, estas monstruosidades en realidad expresan proyectos políticos estratégicos vinculados a programas de gobierno neoliberales que efectivamente se han usado del actual momento económico y del actual desarrollo tecnológico que este momento económico impulsa para trabajar, para operar en un buen sentido en nuestras sociedades, ¿no? Y un poco esa es la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa en esta sociedad del conocimiento? ¿Qué pasa en esta sociedad de la Cuarta Revolución Industrial, de la Revolución Tecnológica, con los Estados-Nación, con la organización social, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestras democracias, con el ejercicio de nuestras ciudadanías en ese marco, ¿no? Y yo te devuelvo la pregunta entonces a vos, y para que por ahora nos centremos, por ejemplo, en Brasil, teniendo en cuenta las novedades que puede haber en los próximos minutos acerca de Lula, porque a veces nos enojamos y cuestionamos, pero ¿qué pasa en esas sociedades o qué pasó en esas sociedades para que justamente esté ocurriendo lo que esté ocurriendo con un líder como Bolsonaro que es todo lo políticamente anticorrecto, podemos decir que es molesto, que es agresivo, que es violento, pero ¿qué le pasó a esas sociedades, no? O ¿cómo también qué herramientas utilizaron, en este caso, para poder venir y legitimar liderazgos como los de Bolsonaro? Yo creo que lo que los monstruos nos dieron una lección es que son efectivamente los proyectos de la ultraderecha los que primero se dan cuenta de la transformación radical que está experimentando la sociedad a nivel global con las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Con este mundo interconectado y virtual que ha transformado las lógicas de la mediación humana, ¿no? Digo, con esto me refiero a que uno ya está acostumbrado a comprar y vender por Internet, uno está acostumbrado a comunicarse a través de las redes sociales, Whatsapp, Facebook, ¿sí? Uno, el Tinder, el Instagram, digo, la batería de redes sociales, y uno también está acostumbrado, y nos estamos acostumbrados, a mediar todo lo social y todo lo político a través de las redes sociales, ¿no? Me parece que estos monstruos, esta ultraderecha, fueron los primeros en comprender eso y en utilizar esas herramientas. Por caso está a nivel global el caso de Cambridge Analytica, la denuncia sobre una consultora de origen británico que, operando los algoritmos de Facebook de manera ilegal, intervino de manera directa en los procesos electorales de una veintena de países, entre ellos el argentino en el año 2015, digo. Y efectivamente nuestras sociedades, nuestras democracias, todavía funcionan, por decirlo de alguna manera, en una dinámica de organización analógica, mientras ese capitalismo se comporta a una velocidad digital, ¿no? En ese marco me parece que efectivamente son las ultraderechas, los proyectos de la ultraderecha, que aplican luego de llegado al gobierno programas de carácter neoliberal, regresivos en términos de distribución del ingreso, en términos de producción primaria e industrial, y aplican esos programas que resultan muy caros para el propio pueblo. Y en el caso de Bolsonaro eso es evidente, ¿no? Cuando Jair Bolsonaro festejó su triunfo y vio su discurso de victoria, lo hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, en un video salido en vivo, en su cuenta oficial de Facebook, que tuvo seis millones de videos, digamos, de reproducciones. Y la propia cadena Olobo, que es la cadena multimediática más importante de América Latina, tuvo que tomar su discurso de victoria Jair Bolsonaro desde la página oficial de Facebook. Dijémonos, la dinámica de la tecnología y la información y la comunicación están incluso hasta subordinando a los grandes medios de comunicación tradicionales de nuestros países, ¿no? Bueno, la verdad que está buenísima la charla, vamos a tener que conseguir el libro Más Allá de los Monstruos. En Córdoba, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Se puede buscar por dónde, Matías? El libro tiene una versión digital, por supuesto, pensando en este momento lo digital, una versión digital de descarga gratuita en el sitio de la editorial de la Universidad Nacional de Recuartos, que es www.unirioeditora.com.ar, buscan más allá de los monstruos y aparece. Y prontamente va a estar en circulación en la red de librerías universitarias. Me imagino que en la librería universitaria de Córdoba prontamente va a aparecer. La publicación oficial del libro es data de junio de este año y, bueno, los debates, hay debates, por ejemplo, en el caso de Brasil, muy claros y que explican todo el desarrollo previo de la situación judicial de Lula y el proceso de guerra jurídica que se aplicó sobre la democracia brasileña, que está teniendo hoy, por supuesto, un resultado distinto. Creo que producto de una balanza y una correlación de fuerzas distintas en el conjunto de la región, luego del resultado electoral en Argentina. Te pregunto sobre eso, porque desde la victoria de Fernández en Las Pazos comenzó allí una cuestión, especialmente, como bien lo decís vos, a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter de Bolsonaro, a través de algunas declaraciones de él, donde fue escalando el clima de tensión entre Argentina y Brasil, o por lo menos decir, entre el líder brasileño Bolsonaro y el presidente electo Alberto Fernández. ¿Cómo lees esta situación y si crees que esto es hoy un poco de chisporroteo producto, a lo mejor, de dos visiones diferentes? ¿O crees que también va a tener consecuencias en las relaciones que mantendremos con nuestro principal socio? Yo creo que las dos cosas van juntas. La visión ideológica y los programas de gobierno, eventualmente uno ya aplicado y el otro por aplicarse y por verse, van de la mano. Efectivamente, esta situación, esta escalada verbal, va a tener consecuencias en términos de relación, porque efectivamente, quizás en ese intercambio, en ese chisporroteo de personas, al fin y al cabo de esto, lo que está detrás es una señal clara de la disputa caliente política en términos de proyectos políticos estratégicos que atraviesan de sur a norte el conjunto de la región, el conjunto de América Latina. Y las elecciones en Argentina marcan una rotación en las correlaciones de fuerza indudable. Argentina es la tercera economía latinoamericana, es miembro del G20, es la economía 21 a nivel global. Digo, no, esto en la región seguro que ha repercutido y no me extrañaría que esté vinculado a esta resolución a favor de Lula de Asilo, que tomó el propio Tribunal Superior de Justicia brasilero. Me parece que esas dos cosas están conectadas. Recordemos que Jair Bolsonaro, hay algunas consultoras que están afirmando que Jair Bolsonaro tiene un índice de aprobación en torno al 22%. No es el Bolsonaro que hace unos meses ganó la elección de manera incuestionable. Hoy, prontamente, la aplicación de los programas neoliberales han puesto a la sociedad brasilera en la oposición a la política de gobierno. Me parece que en algún punto ese es el nivel de tensión y de disputa que hay en el nivel regional y que tiene esa manifestación particularmente en ese intercambio tuitero entre esos dos líderes. Y esto está bueno que lo recordemos, porque no hace mucho tiempo que asumió Bolsonaro, pero la cantidad de reformas que ha ido llevando, incluso a través del Parlamento, que tienen que ver justamente con desde privatizaciones hasta modificaciones en el régimen previsional. ¿Podemos repasar un poco eso? Porque el claro modelo se estableció, es un modelo de neto corte neoliberal, pero donde se favorece otra vez a las mayorías concentradas. Exactamente. Y recordemos que además a nivel global hay una fractura con Borsonaro, con todos los episodios de protestas en Brasil y a nivel global por el tema ambiental con el Amazonas. Me parece que efectivamente, si podemos marcar como el 2015 un punto de reflujo de ciertos proyectos progresistas en el conjunto de la región, pareciera ser que 2019 es señal clara de su fracaso. Y eso en Brasil tiene consecuencias muy aceleradas, ¿no? Lo que se está viviendo en ese Brasil que además ha perdido calidad institucional. Hay que recordar a los oyentes que si Brasil y el Brasil actual, Lula hubiese estado libre, Lula era el presidente, era el candidato o el precandidato con mayor intención de voto del Brasil y que solo la justicia y la guerra jurídica y una detención política comparada a nivel global con lo que ocurrió con Mandela en Sudáfrica, digo, fue lo que bloqueó esa posibilidad de que hoy Lula sea el presidente de Brasil y no Bolsonaro. Entonces, la situación en Brasil creo que se va a ir degradando y ese proceso va a ser muy vertiginoso, muy veloz, muy acelerado, y me parece que en algún punto Alberto Fernández, con buen criterio, está leyendo eso políticamente y jurídicamente, ¿no? Porque lo que sucedió con el Tribunal Superior de Justicia del Brasil tiene que ver con un correlato de lo que está pasando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, digo, en distintos organismos internacionales que les están diciendo al Estado brasilero que la situación de Lula sirva inviste graves irregularidades a la justicia y al Estado de Derecho, ¿no? Matías, te hago la última y esta es una teoría de mesa de asado y de compartir con amigos que a veces decimos que la grieta tan criticada en este país también funciona como anticuerpos para que algunos monstruos o detrás de esos monstruos nos vendan a lo mejor algunas ideas y nos comamos rápidamente el caramelito sin tener en cuenta todo lo que viene de atrás. ¿Puede ser algo que la sociedad tan politizada tenga algún anticuerpo diferente a otras sociedades? Yo sé corto, me la repetí en la pregunta. Usted decía, si esta grieta de la que tanto se critica no también nos permite tener algunos anticuerpos para evitar que estos virus que se inoculan a través de las redes sociales, de la información y utilizando sociedades no tan politizadas puedan prender algunos de estos discursos o puedan prender alguna de estas figuras, digo, la grieta, la discusión política fuerte que tenemos en el país, ¿nos puede servir como anticuerpo a la sociedad? Yo creo que sí, yo creo que sí y creo que hay que empezar a decir claramente atrás del famoso discurso de la grieta, en realidad lo que está en discusión es la producción y la distribución de las riquezas que socialmente se producen, digo, la grieta es, en última, la dinámica compleja de las luchas de las clases, entre los sectores de una élite que miran para afuera y liberalizan nuestras economías y una vasta mayoría muy amplia por decirlo así, de los que producen, de los que trabajan que efectivamente necesitan que la riqueza socialmente producida quede hacia adentro de nuestros países y hacia adentro de nuestras regiones, ¿no? Es decir, en algún punto es cierto, digo, el discurso de la grieta en una dimensión pone el acento en que efectivamente construyamos modelos de desarrollo de nuestras sociedades con mayor inclusión, con mayor justicia, con mayor reparación social, ¿no? No podemos vivir bajo ningún punto de vista en sociedades como la Argentina que hacia fines de año vamos a tener el 40% de nuestros compatriotas por la línea de la pobreza, digo, eso es, no resiste ese modelo social en nuestro país en particular y en ningún del mundo. Así que me parece que el discurso de la grieta bien aprovechado tiene que, tendría que poder ser utilizado en favor de las mayorías, ¿no? porque efectivamente la grieta es entre un 1% de la población y el 1% de la población es entre un gran desafío para nuestras democracias en particular, me parece, ¿no? en un momento de un capitalismo que con los instrumentos de la información y la comunicación que hay hoy en día realmente hacen pasar más de un mal rato a nuestras sociedades, ¿no? Matías Cachahue, uno de los responsables, compilador de los artículos y también autor de algunos de los textos de Más Allá de los Monstruos, recomendamos el libro, vamos a tratar de poder, si podemos descargarlo nosotros allí a través de los sitios donde se encuentra en el formato digital y si no lo buscamos en librerías universitarias. Muchas gracias por este contacto, sabemos que tenés presentación en un ratito, estuvo buenísimo charlar contigo y te adelanto que seguramente te volveremos a llamar para seguir analizando todo lo que está pasando en nuestra región. Por favor, gracias a ustedes y estamos en contacto. Un abrazo grande y pasada Matías Cachahue, él es cientista político, es docente de la Universidad de Hurlingan y nos ayudó, Hurlingan, Hurlingan, ¿cómo se dice? Hurlingan, Hurlingan. Bueno, un gustazo, voy a hablar con Matías Cachahue, porque...